Esta segunda temporada de la serie de viaje con los Derbez ha sido más reveladora que nunca. En la serie de Amazon Prime hemos visto como Aislinn Derbez por fin rompió el silencio frente a todas las personas acerca de su divorcio con el también actor Mauricio Ackman. De acuerdo con lo que contó Aislinn, al menos en su versión de la historia, fue Mauricio Ackman el que le pidió el divorcio. Aislinn reveló que Mauricio fue el que tomó la decisión de ponerle fin a su matrimonio y de hecho reveló que nunca pensó que volvería a hacer un viaje familiar como el que están haciendo ahora, al menos sin Mauricio Ackman. Desde hace algunas semanas el propio Mauricio a través de redes sociales estuvo subiendo algunas fotografías y aseguró que Kailani no sería parte de esta serie. Han sido un sinfín de especulaciones, declaraciones, pero en realidad no hemos sabido hasta el día de hoy por qué tomaron la decisión de divorciarse, o en este caso por qué Mauricio tomó la decisión. En el nuevo viaje de los Derbez, además de muchísimas risas y momentos divertidos, también hubo conversaciones bastante serias como la que tuvieron Aislinn y Alessandra Rosaldo. En un momento de la plática la esposa de Eugenio Derbez le comentó Te vi muy mal y estábamos preocupados por ti, pero también vi que no te aferraste a no perderle, no te agarraste de él, no le suplicaste, o sea respetaste, que no quería estar más y lo viviste. Aislinn comentó que la verdadera prueba de amor que tuvo con Mauricio Ackman fue saber que tenía que tener la capacidad de amarlo, donde sea que él estuviese. Fue entonces cuando Aislinn reflexionó acerca de lo que significa realmente tenerle amor a otra persona, y afirmó que ella por siempre amará al padre de su hija. Y con sus propias palabras mencionó, en donde quiera que esté o con quien esté. Aparte ahí me di cuenta, yo dije ahí está la verdadera prueba de amor, porque si yo digo que lo amo y es amor de verdad, entonces voy a tener la capacidad de amarlo en donde esté, con quien esté, en donde quiera estar, y de poder seguir teniendo una relación diferente, pero poder seguir teniéndola. Por si fuera poco, Alessandra le confesó que lo que menos esperaba era que ella y Mauricio se separaran. Aislinn confirmó esto y mencionó que de hecho fue un proceso sumamente difícil. De hecho, Alessandra también confesó que desde la primera temporada, tanto Eugenio como ella estuvieron platicando, y se dieron cuenta de que si en un futuro había una segunda temporada del reality show, Mauricio y Aislinn no irían como pareja. Esto debido a que se la pasaron todo el tiempo diciéndose de cosas, pero que la verdad, nunca imaginaron que tomarían una decisión tan extrema como el divorcio. Con sus propias palabras, Alessandra mencionó, Nunca me imaginé que tú y Mau ya no iban a estar juntos. Respondiendo a esto, la hija de Eugenio Derbez comentó, Pues yo menos, era lo último que me esperaba. Es lo último que me hubiera imaginado. ¿Qué iba a pasar en mi vida fue muy, muy fuerte? Por otro lado, también hemos escuchado hablar a Aislinn Derbez acerca de su divorcio en diferentes plataformas, ya sea en videos, podcasts, o haciendo entrevistas con otros famosos. En una ocasión, en su propio podcast, Aislinn Derbez comentó, que ella y Mauricio habían tomado la decisión de separarse, porque al parecer las cosas no estaban funcionando, que ellos no eran compatibles, y simplemente estaban siguiendo caminos completamente diferentes. Este fue el Moro de la Fama. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.